¿Sabe cuáles son sus derechos como usuario en una institución de salud? Aquí le contamos. Tenga en cuenta que los derechos de los usuarios más importantes son a la dignidad, es decir, a recibir un trato humanizado, a no ser discriminado y a morir con dignidad, a recibir servicios en condiciones de comodidad, higiene, seguridad y respeto a su dignidad, a la protección especial a niños y niñas. También derecho a la información para acceder a los servicios y del estado de salud o proceso de enfermedad suya o de su familiar, sobre el monto de copagos y cuotas moderadoras, a recibir respuesta oportuna sobre sus sugerencias, felicitaciones, quejas o reclamos, a gozar de confidencialidad en la información de su historia clínica. También derecho a la atención médica de buena calidad, es decir, recibir atención inicial de urgencias desde el primer día de afiliación sin necesidad de pagos, ni firmas ni documentos previos a la atención. Si el cotizante acredita no tener capacidad de pago, deberá ser atendido él o sus beneficiarios en instituciones públicas o privadas con las cuales el estado tenga contrato. Acceder también con calidad, oportunidad, accesibilidad, continuidad, seguridad y pertinencia a los servicios en salud, de acuerdo con los contenidos del Plan Nacional de Salud. Derecho también a ser remitido al nivel de complejidad adecuado cuando la enfermedad que padezca lo amerite, según la determinación de su médico. En la Clínica Palmira, velamos por el cumplimiento de los mismos y de una atención humana y de calidad.